Estar viajando en el tiempo, para corregir otro tiempo adelantado. Cinco años, tienes cinco años, uno, van llegando las imágenes, sensaciones, sonidos, dos, tres, cinco años tienes. ¿Cómo es tu día a los cinco años? Pues yo no sentía bien, porque era pequeña. ¿Y cómo es tu momento? Casi de cinco años. Conflugada. ¿Y veías cómo mataba? No. ¿No existía eso? Cuatro años. Vamos bajando. Y busca algo que no gustó, que lo tienes ahí guardado. Tres años. Dos añitos. Vamos retrocediendo en el tiempo. Un año. Y vamos cuando estás allá en el vientre de tu madre. Uno, dos, tres. Estás allá dentro del vientre de tu madre. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves ahí en el vientre de tu madre? Bien. ¿Qué piensas de la vida antes de ya, ya estás viva en esta dimensión? ¿Pero qué piensas de la experiencia que viene? ¿Pero qué piensas de la experiencia que viene? ¡Ay, pequeñita! Pues no, bueno, no pienso nada, bueno, para pensar y... ¿Cómo sientes a tu mami? Bien. ¿Está embarazada? ¿Cómo está? ¿Está feliz con el papá? Bien. ¿Busca si hay en el embarazo? Bien. Ella tuvo momentos muy tristes. ¿Qué te transmitió? Bien. 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 En esa bolsa ahí donde estás flotando, ¿cómo te sientes tú? Bien. 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 se sigue flotando, se quede grabado todo lo agradable de ese momento, desde ahí te vas a ir al futuro, pero estando ahí, y busca la causa del por qué la mala circulación, empecemos por ahí, la causa. Ya solucionando todos los problemas familiares, todos, la circulación va a empezar a fluir, pero estando ahí en esa bolsa, flotando en ese mundo tan bonito, el vientre de la mamá, ese azul, mira una luz verde que era de la sanación. Y a esa niña, que está viendo el futuro, y tú te estás viendo con un problema en un brazo y una pierna, dale ese color verde, que se invade ese color verde. Y ya desde ahí, empezamos a sanar. Entonces siente a la niña que está sanando el futuro de esos dolores y de esa circulación. la niña está auxiliando su futuro. Y se anestesia todo ese lugar donde hay mucho dolor. Mira como la niña tiene la capacidad de ver el cerebro, el sistema nervioso, allá dentro de la cabeza, y desconecta como un enchufe donde se genera el dolor, y se desconecta ya todo el dolor de las partes donde te duele. Entonces ve allá y desconecta eso. ¿Cómo es ese enchufe? El que está conectado con la pierna, con el brazo, que genera dolor. ¿A ti? Desconecta lo de una vez. ¿Ya? Ya lo desconectaste. ¿No? Dale. Ya saca ese enchufe, dáñalo, que no tiene conexión. ¿No? El sistema nervioso ya no está conectado con el dolor. Siente las partes que estamos sanando, tú desde la niña viéndote en el futuro. ¿Ya no está feliz? ¿La niña está feliz? Sí, sí, no está. No. Como puede sentir el pasado y el futuro, que es un presente continuo, que en última no existe ni el pasado ni el futuro, la niña siente cómo se duermen esas partes. Se pueden mover y todo. Pero la siente dormida mientras que se desconecta totalmente el dolor. ¿Cómo sientes el brazo y la pierna? Muy frío. Muy frío. Sí. ¿Con dolor? Sí. ¿Por qué? Sigue buscando aquellos nervios que conectan con el cerebro y saca esos nervios que transmiten esa energía del dolor. Y siente cómo se anestesia esas partes y ya no duerme. Y ya trae la anestesia. Como una cremita. ¿Cuál es la parte que más te duele? ¿El brazo o la pierna? En la pierna. ¿La pierna y en él? Enseguida sigue la mano. Entonces vamos con la pierna. Al lado del carcañal del dedito. Otro, todo eso no. Está duro. Está tenso. Sí. Entonces, imagina que llega ahí un equipo de médicos. Unos para el brazo, otros para la pierna. Y ya están preparados. ¿Por qué te van a hacer una cirugía? Revisados médicos, ¿cómo están? Estudados médicos. Sí. 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 los bien. Míralos bien. Me necesito que lleguen llenos de amor. Ellos están contentos. Pero vean a la esencia de ellos, más allá de la apariencia. ¿Son médicos puros? Sí, porque los veo blancos. Sí, pero muchos se pueden vestir de blanco. Sientes solamente la vibración del amor. Si sientes mucho amor, ellos son los médicos y los dejamos. Tócalos y automáticamente vienen imágenes de ellos. ¿Cómo son ellos? Altos. Tapabocas. Están mirando a ver cómo van ellos. Mira si ellos tienen que ver algo cuando tú te desayudar con los ángeles. Se sienten contentos. Se sienten contentos. Mira a veces a los ojos. ¿Tienen maldad? No. Mira uno por uno. ¿Cuántos son? Tres. Tres. ¿Cómo es el cabello? Negro. Entonces, en este momento, ¿tú les permites que hagan la intervención? Negro. Yo le pido permiso a mi Jesús sacramentado, a mi ángel de la guarda, para que me los ayude. En este tiempo, este malo estás haciendo. ¿Los permites a estos médicos que...? Que me ayuden a ellos. ¿Qué les pides? Pídelos ahí que ellos también. Que me ayuden a quitarse esta maloquera, que me saquen todo esto. Que yo estoy cansada. ¿Y tú estás contenta con la vida? Sí. ¿Pero convencida? Yo sé que mi Dios es muy grande y me gusta y me quiere ver bien. Él quiere vernos bien, pero tú te quieres ver bien. Yo también. Porque Él no conoce estos estados. Él quiere que todos seamos bien, pero nosotros sí queremos. Claro. No. Y si no, no estuviera buscando ayuda a mantener el Espíritu en el mundo. Entonces, tienes que aprender una cosa. Nosotros estamos así, no porque Dios quiso. No. ¿Cierto? Sino porque nosotros, la mente, la tenemos muy contaminada. Entonces, antes de intervenir, mira en tu mente, cuál fue tu mayor contaminación. Necesitamos sacar eso. Tu mayor dolor, tu mayor rabia. ¿Qué fue lo que no te gustó de este mundo para que empezaras tú a sufrir? ¿Qué fue lo mayor que tú has pensado feo? Para que estés así. No querer la vida. Puede ser. Creer que todo el mundo te maltrata. Que nadie te quiere. Ve buscando. Ve buscando. Lo máximo que no vayas a decir, no, es que yo soy así. No. Busca tu máximo daño. Pensamiento y creencias. Que son tóxicas. Que no tienen que estar ya ahí, antes de que hagan la intervención. Porque tienes que cambiar eso. Y ya los últimos años que nos queden aquí, ser felices en todo, integrales. Busca, busca esas creencias que no sirven. Hay que ser flexible. Porque los tiempos cambian. Las creencias cambian. Las nuevas generaciones son muy diferentes a nosotros. ¿Cuál fue esa terquedad? Esas creencias que no conciliabas con los demás. ¿Cuál es esa? Eso no te dé miedo decirlo. ¿En qué crees que te hace equivocar? Para ver si sí fue una equivocación. Sí, de pronto sí, porque en verdad yo quería que la gente fuera buena o que sea buena. Pero como no, pues eso es... ¿Y la gente quién es? ¿Cuál gente? La familia. Sí, hijos. Entonces ya tienes que dejarlo ser. Mi nieto. Definitivamente tienes que dejarlo ser. Porque tú estás perdiendo tu libertad, tu tranquilidad, por estar pensando en otros, en otras almas, porque todos somos espíritu y alma, ¿cierto? Sí. Y cada uno viene aquí, individualmente, a voluntad, y a ser, y a aprender. Entonces, ¿tú qué sacas con tratar de convencer a alguien que es diferente a ti? No, no, no. No puedo ver ya. Y tú sufres al ver los que sean así. Sí. Entonces tienes que sacar ese sufrimiento. Busca en tu cuerpo, en tu alma, ¿dónde está ese sufrimiento? ¿Cómo es? Para que ya salga eso de ahí. Tú tienes que dejarlos ser. Y si ellos están mal, dejarlos. Ellos tienen que aprender. Si tú puedes apoyarlos con un consejo, con una palabra, apoyarlos, pero sin obligación. ¿Dónde está ese sufrimiento? Busca el de toda tu familia. Esa es la preocupación tuya constante. ¿Dónde está ese sufrimiento? Sí, ya. Me tengo que cuidar, soy yo un saludo. ¿Convencida? No. ¿Ese sufrimiento, dónde lo encuentras en tu cuerpo o en tu alma? ¿Cómo es? ¿Tendrá alguna forma? No. ¿Una creencia? No. ¿Es una creencia? No. No, porque eso ya está hecho, que no. Pero está ahí en el corazón. Sí. Entonces saca del corazón eso. Y ya déjalo ser. ¿Tú no sacaste, o sacaste mucho? Diciendo sean así, como yo. No, porque uno sí cree en otro. No sé. A veces, ¿no? No. Entonces hay que quererlos, pero dejarlos ser. Sí. ¿Cierto? Sí, que hagan su vida lo mejor que puedan. Y tú también. Sí, yo sí. Yo sí quiero gozar la vida en el tiempo que yo me dejé aquí en el proyecto. ¿Ahora sí estás entendiendo eso? Sí. Sí. ¿Tú te metiste mucho en la vida en la vida de muchos? Sí, ¿y eso ha repercutido en los hijos para bien? Sí. Pues sí, yo creo que sí han entendido. Sí. Pero también han sufrido. Sí. 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 ¿Cierto? De 10 o 20 mundos. Tener todo ese contexto familiar. Sí. ¿Te sientes mejor? Sí. Sí. Ya dejarlos que se vayan en la parte, o hablando metafóricamente, que se vayan porque yo ya les voy a dejar libres. Sí, les dejo libres. Así veas lo que veas, que no te afecte, veas lo que veas. En las familias, un ejemplo, aquí en las generaciones de hijos y sobrinos ya llegó la droga, lo que en la generación de nosotros no llegó. ¿Y qué tal yo pensando en ellos y muriéndome por ellos? Cada uno toma su camino y se les recomienda a su manera. Pero no podemos cambiar generaciones que vienen más contaminadas. Solo tenemos la misión de anunciarles cosas y no más, y ellos verán. ¿Ya te desconectaste de todos? Sí, ya. A tus hijos les va a dar mayor libertad. Sí. No vas a estar allá relegando que es que no hacen caso, que es que yo ya soy vieja, que no sirvo para nada, y que es que yo ya soy invisible. Porque así actúan muchas mamás y no entienden que uno las quiere, ¿cierto? Entonces, dejando todo eso ya empiezas a sentirte mucho mejor. Mucho es lo máximo, porque ahora tú tienes que preocuparte por ti. ¿Enemigos tuviste? Bueno, que yo supiera no. ¿Por ser a veces tan entrometida? De pronto sí, pero no sé. Revisa si a mucha gente no le gustaba eso. No, yo no tuve muchas amas para eso. Pero era la misma familia. ¿A la gente le gustaba que tú te metieras? Pues no. Es claro. Pues por un lado sí pensarían sí, pero ya... ¿Y tú qué pensabas cuando la gente, cuando tú sospechabas que no les gustaba eso? Pues me callaba porque qué podía hacer. Entonces, viendo a las personas cuando tú te metías, porque yo creo que te metías mucho, con buena intención, pero... Exacto. Pero no me... No me aceptaban a las personas. Pero a ellos sí, ¿cierto? Sí. A muchos sí. ¿Qué decían de ti? Yo no me acuerdo. ¿Nada? Ni siquiera decían, oiga, qué mujer tan metiches, como uno comúnmente dice. No. ¿O qué le importa a mi vida? No, no. Nadie... Así sea, en pensamiento nadie lo decía. No. ¿Todos aceptaban que tú fueras así? Pues sí. ¿Seguro? Sí. Nunca los escuché decirme nada. ¿Por qué no fueron capaces de decirlo? No. ¿Pero tú crees que a todos les gustaba? Pues no, no, no. ¿Cierto que no? No. ¿Entonces qué aprendes con eso? No, pues yo no enseñé, o sea, que no tengo que meterme tanto en trometerme tanto. Nada. No es tanto, es nada. Porque es que ese tantico coge fuerza otra vez. Es no meterte en nada. O sea, cuando uno le dice a alguien, eh, chino, no me gusta que haga esto, eso es diferente. Pero ya, solo eso. Pero si se meten con uno, va alguien allá, a tu casa, quieren arreglar la habitación como, a ti no te gusta y solamente dices, no me gusta que me dejen esto, pero con respeto y ya. Pero nunca te metas, es que no es por poquitos, es de una vez ya déjalo ser. Porque si tú quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar cosas radicales. Ya no te metas con ninguno. Ya tienes que pensar eso en ti, porque pensaste mucho en los demás. Y eso no te trajo nada muy bueno. Detrás de ti, ¿cuántos pueden hablar?, ¿cuántos pueden maldecir?, ¿cuántos pueden desearte mal? Y tú no lo escuchas. Yo sé que tú tienes una familia buena, pero hay personas que se resienten más que uno. Entonces, para uno no ganarse maldecir, ¿qué es? No es decir maldita vieja, no, eso no es maldecir. Maldecir es mal hablar. Por ejemplo, yo decir o pensar, esta señora sí se mete en mi vida, yo no vuelvo por allá. Eso está loca. Eso ya es una maldición. Que otro diga, no, esta señora, yo definitivamente no sé por qué me tocó esta mamá. Eso es una maldición. O sea, no es decir maldita, eso no es... Otros nos enseñaron que es maldición. Maldición es solamente pensamiento, palabra y obra, desearle mal a alguien. Algo negativo que yo tenga contra ti, tiene efecto contra ti. Por eso es que tú tienes que desde ya anunciar solamente palabras muy bonitas y eso se devuelve. Y dejar ser a la gente, sea lo que sea, no nos guste, pues tendrá que gustarnos. No aceptarlo, pero con amor dejarlo ser. Es lo que yo quiero decirte. Y quiero que te convenzas de eso. Porque tú ves como eso ha repercutido en tu vida, en tu salud, en tu cuerpo, en tu alma. Entonces, ¿dejas ser a todos? ¿Totalmente a todos? Así como tú eres y también te han respetado, o a escondidas, ¿no? ¿Dejas ser a todos? ¿O qué hay que no aceptes? ¿Sí los dejas ser? ¿Sí los dejas ser? ¿Por más que tu vida diga, no, 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 los dejas ser? ¿Convencida? Sí, yo, sí, yo ya me... Yo hago hincapié en esto porque es que eso te ha hecho mucho daño. Sí, para la González. Me he gozado. Ahora tú eres lo que llamamos chochita. Estas viejitas que uno no se las aguanta. Me revisa a ver. Ya, ya. Pero no quiero hacer eso. Pero ha sido. Que la gente lo diga. Dejo. 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 no veas todo lo que pasó como un maltrato simplemente estabas aprendiendo a reconocer que necesitabas el amor si tú no te amas te va a llegar gente que no te va a amar ahora como eres amor llega gente muy buena los hijos excelentes y van a cambiar cosas también, pero ¿por qué? porque tu amor los transforma también a ellos porque en aquello son células tuyas tus sobrinos, tus nietos, todo ahora si ahí están los médicos, si lo ves volvemos allá mira quién hay más por ahí mira hacia arriba, hacia abajo, a todos los lados revisa hay quien ves por ahí siento mucho frío en los pies gracias por ver el video gracias por ver el video